Y bueno, este 31 de marzo se cumplen 95 años del natalicio de uno de los más grandes defensores de los trabajadores de Estados Unidos, específicamente del sector del campo, César Chávez. Y bueno, en nuestra localidad, la Iglesia Inmaculada Concepción, en Yuma, realizó una misa especial para conmemorar este día, la cual fue tanto en inglés y en español. A continuación, escuchemos lo que dijo uno de los miembros de la iglesia. Que debemos de celebrar no nada más aquí en Inmaculada Concepción, sino también en San Luis, Arizona, en todas las iglesias que se pueda, en el Valle de Cochela, en el Valle de San Joaquín, en Salinas, en todas las partes donde hay trabajadores del campo. Y el día de César Chávez se convirtió, pues, en una festividad nacional, como ya lo sabemos, evidentemente. Y bueno, pues, hoy, sin duda, y durante todo el mes, estuvo llevando a cabo, pues, diversas celebraciones y actividades al respecto. ¡Gracias!